Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social for Family. ¡Saludos, familia! Bienvenidos sean todos al análisis jocoso. Que encuentro que se manifiesta cada día con el apoyo y el cariño de todos ustedes ante los protagonistas del segmento estrella de la Plataforma Manolo Zona. ¡Eh! El internacional, el legado. El internacional Mamola. ¿Cómo está usted, internacional? Mi saludo y respeto para usted. Adelante. Nada, hay que dedicarle de entrada, de verdad, a seguidores diamantes que tenemos, que tienen el internacional Mamola. Con orgullo, con orgullo le dedico este contenido a Carlos de Jesús. De verdad, Jaime Rodríguez, que siempre están presentes. Siempre lo que es Daniel Encarnación. Con toda nuestra gente, Francisco Reyes. De verdad, que siempre están presentes. Siempre en todo lo contenido de análisis jocoso. También de todo lo que hacemos en nuestra plataforma. Así que, de corazón para ustedes. Gracias. Como debe ser. Bien. Manolay, ¿cómo va todo? Dímelo. Buenas noches. Estamos bien. Gracias, papá Dios. Vamos a darle. Vamos a darle. Señores. Recordarle que ya, ya está en Estados Unidos Amigos Forever. Mírenlo ahí. La nueva presentación para Estados Unidos de Amigos Forever. Ya está ahí, Estados Unidos. Con 30 dolaritos lo tienes y te pones sin sentido. Chévere. Bien. Happy, happy, happy. ¿Eh? El suplemento prostático te pones a pronto. Está bien. Chévere, relajadita. Pero en la intimidad te conviertes en el Jordan de la habitación. El duro de la habitación. Amigos Forever. Ahí están los números en pantalla también. Para que puedas llamar y hacer tu pedido. Amigos Forever. Y aquí en República Dominicana, en cualquier farmacia, en Estados Unidos, ya está Amigos Forever. Como debe ser. Hay bobo. Hay candela. ¿Eh? Ajá. Hace días comenzó un rumor. Un rumor de que en la zona, en el epicentro de la plataforma del innombrable, había un victorio. El innombrable estaba de viaje. Regresó de allá para acá, encandilado. Pero eso venía caminando hacia tiempo. ¿Eh? Y se produjo la hecatombe. Eh, se dice, se dice, se dice que el innombrable se va a llevar a varias gente. Ya comenzó, eh, apartando de la plataforma a Jessica Pereira. ¡Guau! La llevó, pero también se llevaron al Pachá. También. Ah, pues un ciclón. Un ciclón pasadero. Lo único que el Pachá volvió a echarse la pedida para atrás. Pues Pachá, no, no me saques. No me saques de aquí. Pero yo tengo un amigo que él dice que tiene datos más contundente, más fuerte. Manolay, arrolla. ¿Qué es lo que está hablando en la plataforma del innombrable? ¿Qué están partiendo gente? Dale. Hace, 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 hace uno, una semana, Mamolay y yo dijimos, hicimos un video en el cual explicábamos de que había inconveniente en la plataforma porque había unos celos de que el canal y los artistas, eh, que estaba llevando Jessica, era mucho de lo que se han entrevistado en Santiago. Eso se ha manifestado desde hace mucho tiempo. Ahí están los videos, lo pueden buscar. En el cual Santiago tuvo un y tuvo inconveniente porque no apoyó ni el proyecto nuevo de Jessica, sangre nueva. Nunca subió un post y este malestar se venía creciendo y se veía, se venía abierto porque lamentablemente nuestro amigo Santiago siente de que Jessica le está haciendo competencia a su plataforma. Que es algo que yo no estoy de acuerdo porque Jessica hace entrevistas de términos sexuales picantes, cosa que ella hace de hablar más de eso y no se enfoca tanto en la vida de los artistas, sino más en la parte sexual. Entonces esto se vino manifestando, lo dijimos, la gente decía que no. La gente cree que esto es un sonido, señores, esto no es un sonido. Por eso fue que trajeron a esta muchacha, la que salió hoy en la entrevista. ¿Cómo que se llama, Manolo? Sabrina. Sabrina estaba muerta de padre y madre. La reviven, le dan sonido, le dicen. Él sube varios posts, que ella es la mejor, que es demasiado dura. Y luego la pone en la plataforma, en algunos programas, porque ya él venía manifestando esta limpieza del programa. Y ahí la puso. Bueno, esa fue la declaración de Manolo. Ahora va la mía. Diferente, diferente tópico, no? Diferente pensar. Oye, el innombrable. Tú sabes que no le gusta que le fronten. Oye, él es alérgico a eso. Jessica Pereira, Jessica Pereira, talento de él, de la plataforma de él, tiene un canal paralelo que le está haciendo competencia a los views y superándole en algunas publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que su trae el mejor material, por ejemplo, las mejores producciones y cosas. Y ella se queda calladita siempre. Está como haciendo un papel secundario como comunicadora. Entonces, dejando lo bueno, dejando la masa para su plataforma, para su contenido. Entonces, Santiago, ese mismo, el innombrable que usted le llama, ese es cauteloso y celoso. Y de ahí viene todo. De ahí viene todo, porque hace mucho que él ha estado trabajando eso. Le ha estado ese cáncer que se ha venido gestando. Estaba haciendo metátasis ya que le estaba haciendo daño ya a su plataforma, porque él tenía que aclarar esos puntos de exclusividad. Cuando usted contrata un talento y da tanto dinero como él paga, que paga bien, es para que usted mantenga ese círculo, esa virginidad con el talento de lo que se llama, lo que es para mantenerlo ahí como primicia siempre y acuñarlo como talento de la plataforma. Entonces, se le estaba yendo de la mano últimamente y tomó la medida de rigor. Y en el caso, entonces, por ejemplo, del Pachá. Es que a nadie le importa el Pachá, el Pachá lo puede sacar de la obra, el Pachá se puso fue a llorarle que lo dejara adentro, porque el Pachá debería estar fuera de la plataforma. ¿Por qué? Al Pachá, porque el Pachá no cuadra ahí, Manuel, el Pachá te viene con una letanía, unas historias, las preguntas no son buenas, él no sabe de quién le están hablando cuando lleva la entrevistada. O sea, eso no existe. Yo lo que sí te puedo decir, que Jessica Pereira en estos momentos no necesita esa plataforma. Tiene una plataforma sólida, tiene a los artistas. ¿La necesita, Manuel, porque estaba ahí? Porque es agradecida. Tú sabes que hay personas que son agradecidas con el trabajo. Estaba en una plataforma que es la número uno, que te da proyección. Todo el mundo quiere estar en esa plataforma porque la plataforma da proyección. Pero en estos momentos que ya Jessica tiene un nombre, que su canal de YouTube va para un millón de seguidores, que ella se puede dedicar tiempo completo a su canal de YouTube, ya no va a tener la problemática de que si va un artista no puede ir al otro, no va a tener estos celos. Entonces yo creo que ella, con base a su trabajo y su calidad que la tiene, y una tipa de corazón que es buena, ella va a triunfar en su canal de YouTube y lo ha triunfado. Está generando mucho dinero. Yo sé que estoy amigo de Jessica, pero vamos a tratar de ser objetivos. Dentro de las plataformas, la plataforma es innombrable. Jessica se destacaba, ella hacía las preguntas necesarias para sacarle el mayor provecho al entrevistado. Nadie que no sea Lofoque, nadie que no sea Lofoque, se destaca ahí, nadie. Porque no lo dejan hablar. Lofoque te pregunta 10 preguntas consecutivas. Lofoque vino aquí, hicimos un debate y no dejaba hablar uno. Lofoque, él es un tipo que tómalo, él es como nosotros llevamos a donde te bichó, llevamos a Peña Guava. No deja preguntar, no se puede debatir porque no te dejan. Y ella lo fue que es muy, muy, muy insiguiente con la pregunta. Comienza ahí a la gente, la gente, y fácilmente tú haces una pregunta, una pregunta en la vaina entera. ¿Tú entiendes entonces que todo el que está ahí adentro es sencillamente complemento de él? Y él es el único protagonista. Sí, complemento, así mismo, esa es la palabra. Él es el único protagonista. Pero ya hay una cosa que yo digo. Cuando tú te destacas, tú te destacas en cualquier sitio. El que cuando bate, le batea al mejor lanzador. Si es verdadero bateador. Ella brilla ahí porque ella tiene su nombre. Pero el problema está, Manolo, que si un dueño de un programa está sentado ahí y hay un artista y el dueño del programa pregunta 10 preguntas consecutivas, tiene un equipo de trabajo que hace la pregunta, que hace todo, que cuadra todo. El doctor Natra, siempre fíjate que el doctor se destaca en la entrevista porque es la oveja negra, porque siempre le lleva la contraria, porque es otra cuadrago así. Le lleva la contraria y vaina. Entonces Jessica, cuando trata de dar su opinión, o la manda acá ya, igual que el Pachay y el Nabil, que lo manda, espérate, espérate, y cambia. O sea, no hay forma, Manolo, de tú montarte. Para tú guerrías ahí, tú tienes que montarte y pisar al otro para poder hacer una pregunta, porque es que es muy fuerte. Manolo, oye, nuestro hermano, el innombrable, es el epicentro. Es la columna vertebral de ese proyecto. Se llama Alopoque Radio Show, ¿qué se llama verdad? O Alopoque Radio. Todo está basado en la imagen. Incluso los views que se producen ahí, se producen porque el innombrable está sentado ahí y se menciona su nombre. Incluso, yo te voy a hablar la verdad. Yo mismo, nosotros, Manolo, ahí está ahí, que no me deja mentir. Nosotros nos hemos enganchado en el nombre del innombrable para sacar views también. Y ahora, te voy a decir la verdad. Este comentario viene para nosotros de premir el nombre de... Sí, es la verdad. Hay que ser coherente. Lo estamos dañando, Manolo. Lo que pasa es que hay una realidad. No nos pentamos en una realidad. Si él fuera un muerto digital, no se hablara de él. Eso es lógico. Si el momento, por ejemplo, cuando estaba Yailin Anuel, ¿de qué se hablaba? Yailin Anuel. Esto es un negocio y es lógico. Se habla del que está en la palestra, del que está en el conflicto. No es de que porque te elegimos a ti, porque simpatizamos por ti, porque queremos hablar de ti. No, 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 no. Cuando en el conflicto te es uno de nosotros tres. Van a hablar de nosotros. Como aquella vez, con el show que había, que si Manolo se iba, se quedaba. Me tocaba a mí. Yo entraba y entonces, Manolo, Manolo. Veinte mil plataformas inventaron mil razones de que si Manolo, que si fue, que si se quedó, que si se fue, que si... Y yo lo entendía. ¿Por qué? Porque me tocaba estar en el centro de la controversia. Que es lo que es el público que no entiende eso y te quiere disparatear con qué. Ay, pero se está hablando de... Se habla de lo que está en el momento, porque en el momento en que hablemos de cosas que no te interesan, que no estén en el momento, tú te vas, tú te vas a quitar. Manolo, pero es que... No estoy hablando del tema que me gusta. Es lógico. Es que Mamola dijo algo real. Nosotros hemos hecho temas en el programa y no coge nada porque estamos hablando de política. Nosotros llevamos a Peñaguaba ya y cogió cuatro mil views. Tú dices Santiago Matías se tiró de tal vaina cien mil views. ¿Qué podemos hacer? No es que asumbre. No podemos hacer nada. Tiene la plataforma más poderosa. Hay que reconocérselo. Además, es un tipo controversial, porque no es un tipo... No es el tipo nuevo. Porque Carlos Durán tiene... La plataforma de Carlos Durán tiene más seguidores. Sí. Pero no mueve más público. Exacto. El tipo no es controversial. Entonces, más controversial. Tú, además, no estamos aquí por un hecho fortuito. Estamos hablando de que cuando la plataforma más fuerte remueve. Es lógico que... Además, Jessica Pérez es una figura, Jessica. Es una... Manolo, levántame la sanción para poder agregar ya... Para mencionar el nombre y darle sabor a lo que voy a decir. Levántamela. La sanción. Ya levanta. Porque ya... Ya se ha aprovechado Manolai y ha dicho el nombre 500 veces. Manolai lleva como 5 mil pesos ya. Ya, por eso pedí para no quebrar Manolai. Vamos a levantar la sanción. Oye, para yo coger gusto mencionando esta frase. Santiago Matías, que quede claro aquí en este video, es la teta de la vaca de la era digital, de lo virtual. Todo el que quiere ordeñar, el que quiere ordeñar los views, lo pone en el titular y habla de Santiago Matías. Vamos a llegarnos. A ver si él coge la llamada. ¿Le damos? Llámalo. Vamos a decirla coge. Porque cuando ya estáis conmigo ahora. Él sabe, él sabe. Para que él te la coja, dile que tú eres más mola. Dile. Que te la va a coger de una vez. Dírala ahí. Para que aclaremos este punto. A ver si lo coge. Porque siempre lo coge. Dile que es más mola. Dile que es más mola. Que te va a abrir la llamada. Ahí está. Dime de ti, muchacho. Mira, estamos en el análisis jocoso. Y mamola me pidió que te llamáramos. No sé por qué. Dije que pasa algo en tu plataforma. Mamola que me está informando. Ya. Me estoy al medio. Sí, oye. Usted lo está oyendo. Usted lo está oyendo. No, no. Pégalo bien. Espérate que no se está oyendo. No se está oyendo. Tú puedes entrar. Tú puedes entrar. Nada más de minutos. Pégalo que esté en un sitio. Está bien. Te voy a dar. En cinco minutos te la envío. Yo te llamo ahora. Ok, bien. Bueno. Sí. Ya. No, tú le dijiste que mamola de una vez. Te acoteja de una vez. Pues señores, en breve, ya ser en el otro video, en el otro video, porque él está en un lugar que está como en una cena y me dio en cinco minutos. Le mando la invitación y vamos a tener una entrevista exclusiva con el himno de aquí. Nadie la tiene. Nadie la tiene. Nadie la tiene todavía. Sacándole su obvio. Está mal. Normal. Ordeñando. No. Mira, Manolo, como le chojean la leche en la boca. Ok, atiende. Manolai, llama a Jessica. No, porque ya eso ya no va a hablar. No, no. Le cogió miedo, le cogió miedo. Es que yo estoy ahora mismo usando mi celular porque la computadora tuvo inconveniente. No, no, sí. Se mandó. Ok, ok. Se mandó, se mandó, se mandó. Sin embargo, acabamos con el número. Mira, lo que pasa es que tú y mamola están fríos con él y no se va a calentar. No, no, no. ¿Por qué no coge la llamada? Si yo lo llamo, me la tumba, Manolai, yo sé. No. Es que Manolai se limpia la boca con él. Por eso es. Ok, mientras tanto me ha hablado de otro tema. Porque la entrevista es más seguido. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar de que tú eres un, tú eres malo, Manolo, tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se casó y usted ni siquiera sudó, gente, que gracias a usted y mamola, yo soy gente. Usted no nos invitó a una boda que dijo el boli. Vamos a ver el video, señores. Pónganlo el video. Vamos a ver el video que ha corrido, que el país entero me ha mandado felicitaciones. Vamos a ver primero el video. Bien. Y lo voy a sorprender a todos con mi respuesta. Tenía que ser matado. Ninguno se imagina lo que yo voy a decir. Se van a sorprender. Adelante el video. No quería decirlo, pero Manolo oficialmente está. El sábado se casó. El sábado se casó en una ceremonia bien íntima. Wow. Poco familiar. Sí, pero el bicocho estaba espectacular con todo y todo. Estaba bello. Tuviste ese bicocho. A él que sepa que nada más se le dio un día, el día de hoy. Sí, él tiene que venir mañana. Digo, él no quería muchos días, era más por ella. Pero sí, yo me alegro mucho porque él merece ser feliz. Claro. Sí, lo que yo lo tuve de acuerdo ya de por qué te da un paso tan importante, quizás no para él, pero para ella es muy importante, no hacerlo público. Sí. Para mí eso me extrañó mucho. No, pero tú sabes que Manolo es muy privado con su vida. Sí, pero tanto que no lo invita a los otros. Wow. Y eso que le dijimos que íbamos a ir sin celular. Sí, por eso. Pero Manolo no va a nada. Tú sabes que luego se filtra en cosas. Ya es usted la vaina que tú tenías que aprender a querer a la gente como él. Pero el primero dice, van sin celular y nosotros decimos que sí, que la compañía va. Entonces no lo invita y entonces ¿para qué nos hace prometerle? Bueno, pero nadie. Aquí fue mucha felicidad. Eso es de las cosas buenas que pasó. Eso debía ir en el bochinche en realidad. Sí, 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 pero... Pero para que la gente sepa por qué en su segmento él no está, Manolo oficialmente contrajo nupcias este sábado. El sábado. En una ceremonia privada, seis de la tarde, en una playa paradisíaca. Wow. No sabemos si le venderá la exclusiva a Pipo, el tipo... Nadie sabe. Ahora lo de la capilla tuvo... Tuvo bonito, tuvo bonito. Más por ella, por ella no, porque tú dices que no es tan religioso. Por ella se le ve que tiene un arraigo católico muy chulo. Y se veía bien bonito, sí. Y la primera boda de alguien. Y el traje espectacular. La de él era la segunda. Sí, sí, sí. No, esta es la primera, por lo de él un junto. Ah. A Mansebao. Bueno, pero nada, dos de los mejores deseos para Manolo. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Después se convierte en malo eso mismo. Eso mismo. Sí, después... Manolo, tú eres malo, Manolo. Tú eres malo. ¿Qué es lo que ha pasado? Mírenlo ahí. Bully y... Dijeron, en mi ausencia, que obviamente ha corrido la especie, de que yo... ¿Qué fue lo que dijeron? Que yo... Que tú te casaste. Que aproveché este fin de semana para casarme en una boda íntima. Le voy a decir la verdad. Sí. En su momento voy a decir la verdad. No me desotorra. Porque usted no puede hacer una boda. No. Usted no me invita a mí. Primero tenemos que sacarle a esto. Claro, el día de hoy. Ahorita sale Manolo diciendo... Ahorolóbico. Yo no le voy a sorprender mi respuesta. Primero hay que sacarle. Oye, y voy a dar la respuesta ahora, porque se muera el tema ahí. Oye, la boda de Manolo Zuna, la boda más especial del mundo. Un invitado. Y el único invitado era la esposa. Ya tú puedes ver. La respuesta la voy a dar en su momento. De lo que pasó. De lo que sucedió. Yo lo que... Pero que yo... Tú sabes que a mí me gusta comer y a la enbea más. Le voy a explicar... Yo creo que tú no te hayas casado. Le voy a explicar qué fue lo que sucedió. Y por qué sucedió lo que sucedió. Y por qué me ausenté. Ajá. No me convence. No me va a convencer nunca. Tengo razón. Ey. A ustedes me convienen las razones que yo te digo. Ah, yo sé, por ahí que voy. Ay, ya, yo sé. Austeridad, papá. Ya. Ustedes me convienen las razones que yo tengo. En su debido momento, pues obviamente lo voy a decir. Otra información que tenemos es la de un embuste del que todito fuimos víctimas. Ajá. La visita de Jeff Bezos al país. No fue aquí, ¿verdad? No fue aquí. Fue embuste. Eso fue... Y... Grabaron... Grabaron un calvo ahí. Dicen que es una discoteca de las romanas. No, dicen que fue... Pero según tengo información, ese video de hace dos años. Que él estuvo en las romanas. Pero que no era de ahora. Y... El yate no era el de él. Porque según me dijeron, todavía el de él no se lo han entregado. Yo no sé cómo que no se lo han entregado. Porque hubo un yate de cuatrocientos millones de dólares. No, porque acuérdate que eso dura varios años haciéndolo, construyéndolo. Eso no lo dije de una vez. Todo el mundo entendía que ya lo tenía. Fue para que la gente sepa que era embuste. No fue nunca verdad. No fue cierto. Tú esa chapeadora pagando fin de semana. Mira, le dañaron la vida a todas las mujeres. Y un mes de esas mujeres del medio ya. Mira, señores. Increíble, pero cierto. Te cacho y tengo ya. Ay, ¿y qué tú quieres? ¿Y qué puede tener Tecachi? Tecachi se dio a conocer. ¿Tú sabes por qué se dio a conocer Tecachi? Dice que por una traición. Por una traición que le hicieron a él. Oye. El choteo fue. Jamás. Se fumó Tecachi. El choteo fue en Puerto Rico. El choteo en Estados Unidos. Y en Tecachi pegó ya. Y se puede creer eso. Porque yo no lo creo. No, pero Donald Trump se ha declarado en quiebra muchas veces. Para no pagar impuestos. Eso es normal en Estados Unidos. Tú te declaras en bancarrota. Pero él te declara en bancarrota. Pero anda en un Lamborghini. Eso es cotona para evadir vaina. Tú sabes que en Estados Unidos hay muchas leyes. Que tú te declaras en bancarrota. No tienes que pagar. Eso es vaina inventada. Esos tipos generan su cuarto allá. Y están en cosas ilícitas también. Es mucha vaina rara. Esos vicios tiran a la gente por el suelo. De rodillas lo ponen. Atención al Alfa. Que se ve en ese espejo. Que está bloqueado. Bueno, el Alfa está raro. Porque hay un problema con el Alfa. Muy fuerte. No sé qué está pasando. Trabalo Fogón. Graba con el Alfa. Mira, Manolo. Mira, Manolo. Y Trabalo Fogón. Grabó con Nati y Natacha. Y chimbala el tema durísimo. Se cayó el tema. Ahora mismo. No lo sé. No lo siento. No sé qué está pasando. Me he movido un tema peor del Alfa. Manolo, míralo ahí. Como se delató. Mira, yo proyecté y pronostiqué el techo del Alfa. Que había llegado a su techo. Y Manolai me comía. Ahora míralo como lo dice. Yo te dije a ti y a ustedes. Que el Alfa había tocado techo. Y ustedes se burlaban de mí. Que yo. Que mamá no sabe de eso. A mí me fue burlando e inventando. Señora, yo tengo 25 años. Encrónica. Oye, yo tengo ligando aquí esta vaina. Yo sé lo que digo. El Alfa. Es más. Me voy a llegar más. Me voy a llegar más lejos. La música urbana llegó a su techo. Ya usted. ¿Quién? ¿Quién? Ya te lo estoy diciendo. Mira, los que venían desde el Evo. La música urbana. ¿No, por Dios? Sí. No lo metas todo ahí. Manolo y Manolai. La música es. Oye, es cíclica. Es por temporada. Acuérdense que en un momento los salseros estaban acabando. Los merengueros estaban acabando. Después los bachateros. Y lo que yo. ¿Qué por ahí? Oye, eso por momento. Eso harta. ¿Qué pasa? Que ellos no están ayudando con el contenido. Se fueron con el doble sentido. Las letras explícitas ahí. Que no toda la sociedad apoya. Y ahí está el derrumbe. Míralo ahí. Míralo ahí el derrumbe. Ya no tenemos. Manolai. Puede tener cierta razón lo que dice el internacional. Porque cuánto. Bueno, es que la única música que domina el urbano. Es difícil que se crea. Oye, es que lo que pasa. Y hay otro ritmo que le tú estás haciendo competencia. Tal ritmo se lo va a llevar. Pero no hay un ritmo que le haga. Yo te voy a decir algo. Lo que Mamola dice. Ese día en el toque del dembow de aquí. Que puede ser que el mismo ritmo tenga un techo. De que la gente llegue a ese momento que se pueda cansar. Eso puede ser. Pero en una música urbana. Donde tú tienes a muchos artistas de diferentes ramas. Manolai. Es que en la música urbana. Tiene a Camilo. Y tiene a Noel. Tiene a Osuna. Y tiene a Baboni. O sea, es que son diferentes. Tú no te fijas que Anita ahora mismo está pegada con un tema viral en las redes. Que si yo veo en el bol es urbano. Entonces, cuando tú tienes demasiada rama en la música urbana. Y la salsa no está en su momento. No está el merengue. No está la balada. No está el tecno. O sea, cuando tú no tienes otro ritmo que vaya pisándole los talones. Es muy difícil. ¿Qué va a hacer la gente? No me escucha música. Manolai tiene razón internacional. Ay. Se la ganó Manolai. Me la quita de la boca. A mí se la pasa Manolai la razón. Bueno. Se la arrebató, señor. Se la ganó. Entonces, dile a Manolai. Si Manolai tiene la razón. Dile a Manolai. Cada ritmo que está bateando en el momento que está en la palestra. Siempre tiene sucesores. O sea, lo que vienen. Tú sabes lo que vienen detrás de lo que están en la palestra. Por ejemplo, teníamos el Alfa hace un tiempecito. Comandando el pelotón. En el día pasado, hace hace 15 o 20 días, un mes. Teníamos a Rochi. Mira, Rochi ha bajado. Rochi ha bajado. Entonces, para que eso se mantenga como dice Manolai. Tiene que enseñarme lo que viene detrás. Lo que viene, los sucesores. ¿Cuáles son? Teníamos un bralio fogón. Prendió. Con la leña prendía. Búscalo ahí. Nada más que de lumito. Que de lumito de bralio fogón. El talla jaraca aquí sonaba. Que iba a ser una torre. Que iba a comprar una torre. La torre. Vino un misil de la OTAN. ¡Bam! La derrumbó. Entonces, ¿en quién creo? Pero que eso es música dominicana. Vamos a los mundiales del urbano que están matando ahora mismo. Eso es lo que pasa. Ahí tenemos a muchos artistas. Hay muchos artistas que están ahora mismo matando. En Dominicana sí hay problemas. Porque la discoteca, los paris, hay un techo ahora. Ahora esta vaina, hay un remenión de la mata. Y fíjate que en los paris la gente está normal. Pero ya no se está. Ya Rochi dejó de contar los millones. Fíjate que ya ni Rochi te está contando en los paris los millones. Ya está parado. También. Es que están presos. Es que están presos los que producían esos millones que tiraban a la calle los millones. Cuidado, papá. Pero fíjate, las giras más exitosas económicamente son Backbunny, Farruko y Karol G. Sí. Sí, que son gente que cobra mucho, Manolo. También, porque son las más exitosas. Porque son de fuera. Porque cobra mucho, pero no lo llaman. Porque son de fuera. Oye, porque son de fuera. Aquí en el país vienen hartitas que te dan una boleta a ti y tú ni te paran la puerta. Nada más ahí se llena. La gente va. Bueno, My Tower llenó el concierto, el Palacio de Puebla, de Full. Lo llenó, My Tower. Y el grupo CSCO, Manolo, llenó el Jaragua. O sea, la música urbana no está en el suelo porque mira cómo ellos están llenando aquí. Y aquí no pagan boletos y por eso el artista paga. Claro, es verdad, internacional. Manolai tiene la razón ahí. Ah, pues voy a matar a Manolai Gallo. Entonces, ahora mismo le voy a desplomar el pollo a Manolai. Ahí mismo. En Agua Caliente. Dile qué tenemos después de Roche. Cuando Roche se desinfle, ¿qué tenemos? ¿Con qué me viene él? Coño, Manolai. No, porque ahí está. Él tiene la razón ahí. ¿Qué tenemos después de Roche? Ahí viene un artista que tiene la inversión necesaria, que es de alcance. Ahí está Chris Lebron, que es un sucesor con música buena. Que le están invirtiendo dinero. Que apenas uno día está en tendencia mundial en bílbor. Está en tendencia de TikTok. Que en Dominicana tal vez en los barrios no se sienten. Pero en la comunidad normal, en la gente de media clase alta, lo están escuchando. Entonces, esa inversión que se va a hacer en el que se está haciendo, va a traer consigo una evolución en la música. La luz de este programa, Manolai. Manolai tiene razón, internacional. ¿Se la tiene Manolai ahora la razón? O tú pareces un cuero, coño. ¿Cómo es la vaina tuya? Tú y un cuero son igualitos. ¿Qué hace que se la ganó, internacional? ¿Qué hace? ¿Qué hace que se la llevaste a esta vaina? Entonces, ¿cómo diablo tiene uno coherencia? Es lo que uno está hablando. ¿Qué hace que se la ganó? Pero es mi culpa, lo acaba de derrotar. No, es malo. Le tengo el último misil ya que me queda en reserva para Manolai, para destruirlo ahí mismo. Pregúntale a Manolai, pregúntale a Manolai, que en la música urbana de él, la que él defiende, si él tiene, en el área femenina, quién él tiene para que defienda la música, para que prosiga la música. No, ahora está, la insuperable está rompida. Ahí, la internacional tiene razón. No, no, la insuperable está prendida en la calle. Y si Romaría, la encarrilamos de nuevo, rompe. Lo que pasa es que Romaría me la están poniendo en sitio, que ya no es de ahí, pero la encarrilamos. No, oye, ve. Le dio, no, no, Manolai le dio ahí internacional. Manolai, un misil ruso te tiré y te exploté. No, no, pero la insuperable está pegada en la calle, lo más pegado. Lo que pasa es que aquí no le podemos preguntar, porque no son objetivos este público, porque el público se inclina por el internacional, aunque él no tenga razón. Sí. Pobre Manolai sufre de poner mucho huevo. Ya el público. No, y que son maturadores de caballo, Manolai. Si ellos no fueran maturadores de caballo. Y que Manolai, ahora mismo ponemos quién es más famoso. Donald Obama y Mamola. Y la gente pone Mamola abajo. Son el diablo, Manolo. Vamos a hacer una prueba, señores. Abajo, comente. ¿Quién es más famoso? Mamola o Obama. Tú, vamos a ver los comentarios. Mamola o Biden. Vamos a votar que ponen Mamola. Biden o Mamola. ¿Quién es más famoso? Vamos a votar que ponen Mamola abajo, porque son el diablo. Ah, porque Manolai sabe que ya yo le he matado dos gallos a él. Le maté a la boca del piano y le maté. ¿Y quién fue el otro? No se pierdan, señores. La entrevista exclusiva. Fue una bufón. Se aparece. Vamos a ver si aparece. Es innombrable en la plataforma. Estos tígeres, bueno, esos views son terribles. Y yo le digo a ellos. Señores, todo no es view. Y ellos por view. No, no, lo vamos a buscar esos views como sea. Pero nosotros ni sabíamos. Nosotros ni sabíamos. Acabándome. Eso no es loco que tú tienes. Sí, es cierto. Oye, ¿sabes lo que me dijo Santiago? Me dijo Santiago Matías a mí. Me dijo Mamola. De noche cuando me acuesto en mi cama.